Con el alma Angustiado Con el corazón Herido Sin fuerzas para Luchar Con el semplante Caído Corazón entristecido Sin fuerza Para caminar Fue ahí que de repente Él viene despacito Y dice para ayudarte Soy tu Dios Soy tu amigo No temas Estoy contigo De autoría vengo a entregarte Hijo yo estoy aquí Hijo no te abandone Que en las horas de alegría O en la hora de agonía Hijo contigo estaré Hijo yo estoy aquí Mi amor Hijo yo te di Como prueba Que te amo Hijo a la cruz del Calvario Sangre por ti Derrame Si tú estás Abatido Abatido Sepa que Dios Es contigo Él no te abandonó Si te siente angustiado Jesús está a tu lado Él comprende tu dolor Cuando está en aflicción Él te extiende En sus manos Para victoria Entregarte En la hora del peligro Él te dice Estoy contigo Vengo para ayudarte Hijo yo estoy aquí Hijo no te abandoné Que en las horas de alegría O en la hora de agonía Hijo contigo estaré Hijo yo estoy aquí Mi amor Hijo yo estoy aquí Mi amor Como prueba Que te amo Hijo a la cruz del Calvario Sangre por ti Derrame Como prueba Que te amo Hijo a la cruz del Calvario Sangre por ti Derrame Que te amo Álvaro Que te amo Que te amo Gracias por ver el video.